La Corte Suprema de la Nación rechazó por unanimidad el planteo realizado por Cablevisión, en donde se intentaba suspender la ejecución de incluir la señal de noticias CBA24N en el canal 16 de su grilla. Luego de estar al borde de ir con Gendarmería, subieron la señal de CBA24N a la grilla analógica, que se llama, o básica, pero no facilitaron de una forma adecuada la incorporación de esta señal de CBA24N a los que reciben Cablevisión Digital o Cablevisión HD. Y a su vez, sobre la emisión de Canal 10, imponían una frase que se llama Zócalo, que por supuesto tapaba parte del producto nuestro y distraía a la teleaudiencia, y eso también está prohibido. La Cámara Federal en diciembre del año pasado, casualmente, no le hizo lugar y ordenó que se cumpliera, subiéndolo en la digital y HD y sacar el Zócalo. Contra eso ustedes tendrán presente, en los últimos tiempos, que ellos plantearon temerar y maliciosamente la recusación de camaristas federales y un recurso extraordinario que nosotros no pusimos y está a punto de ser resuelto por la Cámara. Mientras tanto, ellos se habían ido a la Corte a plantear a la Corte que no permitiera la ejecución de sentencia, o sea que no permitiera ni siquiera que se subiera CBA24N a la grilla básica. Y es lo que la Corte ayer, por unanimidad, decidió no hacer lugar y decir que lo que resuelva la Cámara es lo que cabe, por lo tanto, no se va a retrotraer en ese aspecto, o sea, el tema de que esté en la grilla básica, y espero que pronto, cuando la Cámara, de acuerdo a los planteos de derechos que hemos hecho, no haga lugar a este nuevo recurso extraordinario, ordene con firmeza que se suba la señal de CBA24N a cablevisión digital, a cablevisión HD, que se deje de emitir ese zócalo y además, como pedimos, que se le aplique una sanción de multa, tanto a cablevisión como a su abogado Gerardo Viramonte, por las actitudes dilatorias, las actitudes temerarias llevadas adelante en este caso. Así, el abogado que representa a los SRT, remarcó la importancia del acceso a la información por medio del canal de noticias cordobés CBA24N en la sociedad. Primero, el perjuicio a todos los cordobeses es que no acceden a una opción de periodismo con sentido local. Pero además, acá nadie puede perder vista que cuando ellos más demoran, lo transforman en dinero. El solo hecho de que hayan demorado tres años y medio en subirlo a la grilla digital, canal 16 a CBA24N, ha significado que pudieran explotar en ese momento con la señal de magazine un canal propio, publicidad y una serie de beneficios que da el usar un canal que en teoría tenían los puestos a disposición de CBA24N.